Hola a todos, hoy en Shimano Tech Tips vamos a hablar de un dilema que genera en el mercado de los usuarios las diferencias y elección correcta de los rotores del sistema de freno por elección de tamaño y las diferentes tecnologías que hay dentro de nuestra marca El freno a disco recordemos que nace en el mountain bike hace ya muchos años y a lo largo de todos estos años se fue modificando sus tamaños, sus tecnologías y hoy podemos decir que todas las disciplinas de ciclismo poseen freno a disco hidráulico de acuerdo a los distintos tipos de disciplina que hay en el ciclismo en Shimano podemos encontrar diferentes tipos de tamaño de rotor que van desde 140, 160, 180 y 203 milímetros Actualmente Shimano sigue utilizando la tecnología propia de la marca denominada centerlock, el centerlock lo podemos encontrar tanto en gama alta como en gama baja El sistema está compuesto por un anclaje de multiestría tanto en la masa como en el rotor y cuando unimos las dos piezas se amalgaman prácticamente para generar una mejor distribución de fuerzas y más rigidez en el sistema Normalmente el sistema centerlock se cierra y se da ajuste con una pieza pequeña denominada lockring El lockring normalmente lleva un ajuste de 40 newtons finales Es muy importante dar el ajuste correcto para darle seguridad al ciclista Como nombré recién, también lo vamos a encontrar esta tecnología en gama baja Shimano actualmente ofrece el anclaje de 6 tornillos solamente en gama baja Shimano provee 3 tipos de tecnología que van enfocados a las necesidades que tenga el ciclista en diferentes tipos de disciplinas El rotor más común es el rotor que está hecho de acero de una sola pieza Después le sigue un rotor con una tecnología que se llama Ice Technologies que son dos placas de acero con una central de aluminio y el rotor para alta exigencia en montaña para reducir la temperatura en menos tiempo, en menos metros es la tecnología Ice Technologies Freeza Acá tenemos unos ejemplos del rotor más económico que es un rotor de una sola pieza de acero El rotor con Ice Technologies Freeza que posee dos capas de acero donde apoyan las pastillas y las placas centrales son de aluminio que como el aluminio es un material que no concentra calor sino que lo disipa el rotor tiene más durabilidad y más respuesta de frenado ¿Qué diferencia hay en la tecnología Ice Tech y Ice Tech Freeza? Es que los dos comparten una capa central de aluminio y la diferencia que tiene el Ice Tech Freeza es que esa capa de aluminio está extendida y forman unas aletas que recogen el aire en menos tiempo para poder enfriar la pista de frenado del disco Esta tecnología se complementa para generar mayor performance en la frenada con unas pastillas también Ice Technologies que tienen disipador de calor para que el calor no se concentre en el sistema del cáliper Shimano provee dos compuestos para las pastillas de freno compuestos de resina y compuestos metálicos El compuesto de resina tiene la misma eficiencia que conocíamos pero es un 40% más durable Este compuesto de resina lo podemos encontrar en las pastillas que tienen la placa de acero las pastillas que tienen la placa de aluminio y las pastillas que tienen la placa disipadora con Ice Tech Está principalmente enfocado para diferentes tipos de disciplinas y condiciones climáticas y particularmente las de metal están enfocadas en condiciones extremas para lo que es mucho lodo o lluvia constante Ya habiendo explicado las diferentes tecnologías que ofrece Shimano el sistema de freno nos vemos en el próximo Shimano Tech Tips ¡Suscríbete al canal!